Hola gente, todavía en el Carmen están con los ojos hinchados de llorar la desaparición de sus títeres digitales en las redes. Dicen que Doña Ya Saben Quién mandó a su equipo tecnológico a buscar una tableta para comunicarse con sus troles, para coordinar ella misma sus estrategias de ataque y desprestigio. Pero como se los mandaron a otro plano de vida, como no sea una ouija, la tal tableta no le servirá de nada. En fin, con ese flanco perdido la dictadura se concentra en otros. Uno de ellos es amenazar como pueda a los trabajadores públicos para que vayan a hacer la pantomima de votar por ella y su haragán marido. Dicen que van a pasar listas, que tienen que mandar fotos, que tienen que acarrear gente, que los van a estar monitoreando y que hay de aquellos que le fallen al comandante. Gracias a Dios ese monitoreo ya les va a costar más sin su ejército digital, pero igual van a intentarlo. Es humillante la forma en que los trabajadores del estado son maltratados, explotados y encima obligados a votar por quienes les hacen todo eso. Claro, hay gente ahí cuyo único mérito es ser rigiosos del cepillo. Pero también queda gente profesional con algo de pudor y mucho de rabia por ser tratados como mayordomos de cuarta. Es así pues, que ni los votos que Ortega y Murillo pudiesen conseguir de verdad, son de verdad. Pues son frutos de la extorsión, del abuso y la explotación de gente a la que le hacen creer que comen por voluntad del tirano, cuando en verdad lo hacen gracias a los impuestos del mismo pueblo. Esperemos les llevan consejos e ideas para poder bypasear los controles de la dictadura y no tener que someterse a la humillación y el sentimiento de culpa de votar por quienes los ven y tratan como muñecos de trapo. De trapo rojinegro. No a la farsa electoral. ¡Viva Nicaragua Libre! Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.